Hola, ¿cómo estás? Te hablo Aguilda Quesada, la Tremenda del Merengue. Quiero invitarte a que sintonices Tropical Bebo en su Top Ten todos los miércoles. No te lo puedes perder. Lo mejor de la música tropical. Sintonízanos y síguelos en su página de Instagram y de YouTube. Tropical Bebo, Aguilda Quesada, la Tremenda, para que te lo goce. Lo escuchas en Tropical Bebo. Pero con cuatro aros, así en tu cuero que se robe el show donde lo paro. El motor potente que corra cuando yo quiero. Cuatrocientos caballos de fuerza y yo ser su vaquero. Pa' montarlo en la mañana y en la noche cuando salimos de party de teteo con el ponche. Hasta la quince hoy cargamos oro sólido. Si te pasas de liso, portada en el periódico. Por la mañana un remate bien exótico. Hoy quiero un caballito pa' montarlo en el hipódromo. Un caballito, un caballito, un caballito pa' montarlo cuando quiero. Tu caballito, tu caballito, tu caballito pa' que me montes cuando quieras. Ok, 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 ok. Farina, con la única banda que toca. Hasta las quince, hasta las quince. Sigue el mambo. Let's go. Así. Dale mambo. Mambo. Caballo, 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 caballo. Este caballo está oficiado de esa jilete. Una abusadora que tiene todo el paquete. Ando en tanguita roja y pose todo el billete. Desde que ya llegó le dije María vete. Un caballito, un caballito, un caballito, un caballito pa' montarlo cuando quiero. Tu caballito, tu caballito, tu caballito pa' que me montes cuando quieras. Ok, 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 ok. Ahora viene la única artista que toca hasta las quince de la mañana. Enseñar el paso al caballito. Se fue al paso, al paso, al paso, al paso, al trote, al trote, al trote, al trote. Calopea, 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 calopea y patea, y patea, y patea. El baile caballito es el baile tracatá El baile caballito es el baile tracatá Tracatá, 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 tracatá Tracatá, 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 tracatá Y esto es oro sólido Oro ajú, oro sólido Y en inglés, Aleco Y otra vez, Aleco ¿Cómo? Dale mambo Un caballito, un caballito Un caballito pa' montarlo cuando quiera Dale mambo Un caballito, un caballito Un caballito pa' que me montes cuando quiera Y Farina se fue